Son voladores, también son integrantes, todos somos integrantes, todos, porque todos tomamos una sola lucha. Dicharemos, por favor, que lo liberen. ¿Por qué no van a cuidar los delincuentes? ¿Por qué nosotros? ¿Qué estamos haciendo? Estamos sentados, esperando, escuchando que estamos hablando cada uno, estamos conversando, y ¡pum! se nos ha hablado. Es así, ese se llama abuso de autoridad. Porque, mira, ya están armando el otro y está para disparar, ya están para disparar a uno. Estamos viniendo, señorita, pacíficamente, estamos viniendo a esta movilización. Hemos llegado a la comisaría a ver pacíficamente para ver cómo es posible que al señor Moisés se lo estén llevando. ¿Por qué? ¿Cuál es el nombre completo del señor Moisés? El señor Moisés, lo conocemos como el señor Moisés Vargas. Pero, sin embargo, esta movilización fue pacífica desde las 6 de la mañana que estamos presentes para ver el tema del peaje, porque nos ha afectado a todos los que vivimos tanto en el Callao Ventanilla. ¿Por qué fue detenido entonces el señor Moisés? Fue detenido porque hay un abuso de autoridad por parte de la policía. La policía nos ha puesto 2.500 policías. Es increíble. Esa cantidad. Tenemos caballos por todos lados. Hemos venido pacíficamente a hacer una marcha de acuerdo a la ley. La ley de la Constitución Política del Estado nos ampara la libertad de presión. Vamos a continuar hasta el mediodía porque Don Aye nos ha dado autorización y las garantías pertinentes, pero, sin embargo, no han respetado el coronel y en general no han respetado las garantías que tenemos para movilizarnos en todo el óvalo. Simplemente un cajón nos han tenido en la avenida Lecaros y eso no es posible. ¿Para qué estamos pidiendo garantías a Don Aye entonces? Don Aye, una institución que representa al Ministerio del Interior, ¿para qué nos ha dado garantía? ¿Para qué pedimos la legalidad? Entonces nosotros el día de hoy vamos a permanecer 12 del día acá presente para hacer realmente prevalecer el derecho del pueblo. ¿Han llegado hasta la comisaría para preguntar? Indagar. Claro, pero el abogado se está haciendo... ¿Por qué este señor ha sido... Nuestro abogado se está haciendo cargo, indagar y el abogado está a cargo. No es cualquier pichirruchin infiltrado, Moisés es un dirigente, ¿ah? Un dirigente. ¿De qué zona es dirigente? Él es de, creo que de Ricardo Palma, es un dirigente luchador, así como yo. De Alfonso Garpe. De Alfonso Garpe. Así es que él no es cualquier cosa. Vaya a ser que lo estén sembrando o X, pero no, acá están nuestros abogados. Él no es ni... Mancha pacífica.